Podemos bajar los impuestos a lo que pienso la gente. Dinero voy razonablemente bien, estoy ganando 9.000 o 10.000 a la semana o al mes, no sé si recuerdo cuánto iba, y hace mucho que no entro a ver los préstamos y todo eso, que no los voy a solicitar, pero ¿cuántos impuestos tenemos? 10 y 11% de impuestos. Vamos a bajar los impuestos al 9%, porque quiero que la gente vuelva a la ciudad. Tampoco va a ser un descenso espectacular, pero no somos políticos, tampoco podemos soltar lo que viene siendo el fajo de billetes proverbial así a tontas y a locas. Vamos a bajar los préstamos, porque quiero que la gente, porque aún caen muchos sitios de la nueva remodelación que la gente a lo mejor aún no ha construido y están vacíos, y quiero que la gente vaya reconstruyendo. Aunque me piden ya mucho, me piden ya por fin volver a la ciudad mucha gente, pero necesitamos mucha demanda. Voy a solucionar los problemas de la demanda así en un momento. Jellystone, ya por fin vamos a terminar de prostituirlo y que sea la sombra de lo que una vez fue, poniendo totalmente toda la industria aquí, de plantar árboles y cortarlos y etc. Y probablemente hay un montón de problemas en la carretera esta asquerosa del parque, de las carreteras de tierra del parque, pero por lo menos tener la industria cubierta durante una temporada. Ale, arreando. Ah, y les planteé que esto no lo mostré, porque se hizo fuera de cámara. Les planteé una estación de bomberos. Esta es una estación de bomberos tipo europeo porque queda así más bonica y es más roja. Porque los incendios aquí son peligrosos, pero bueno, industria, bajar la demanda, zona comercial, con los casinos siempre va de la mano zona comercial, o sea que pondremos. Y el visonte Yogi, a ver si lo podemos ver una última vez antes de destruir totalmente su hábitat. ¿Yogi? ¿Estás ahí? ¿No? Los camiones transportando madera te han echado ya definitivamente. Vamos a ponernos en la vista de un transportista de un camión de madera. A ver si vea a Yogi y le puede sacar una foto o algo para despedirnos de él, madre mía. Todos los camiones por aquí, nada más que contaminando y haciendo muchísimo ruido, efectivamente Yogi no va a ser visto nunca más. Hemos destruido, míralo, todo su hábitat y nunca jamás podrá volver a robar cestas de picnic para espantar a los turistas. Así que nada, creo que va a descargar este camión y nos va a sacar de la cámara, así que me quito. Eventualmente construirán aquí más industria. Y ahora lo que quiero ver, me parece que esto que he puesto aquí no sirve para nada, pero creo que me da más tratamiento de residuos, o sea que algo es algo. Tengo algo más de tratamiento de residuos, yo creo. Y por ahora la energía va bien y todo eso, vale, crisis totalmente superada. Ahora sí, vamos a hacer nuestro querido viaje en barco. Y para ello, espero que no contamine porque tenemos aquí la zona de las aguas. Se empieza a limpiar el hundimiento del Prestige, pero seguramente esta zona se seguirá llamando hundimiento del Prestige. Porque es inevitable que la vamos a liar de alguna forma y se va a acabar hundiendo algo aquí de todas formas, o sea que... Será... al barco le llamaremos nuevo Prestige o algo y ya está. Voy a poner de este tipo de carreteras. Vamos a seguir más o menos la costa. Intentando no fastidiar toda la energía de la ciudad, aunque lo voy a hacer de todas formas. A ver, línea energética de emergencia, ¿dónde está? La estoy liando parda. Otra vez, quiero decir. Vale. No, va a ser el Prestige. O sea, tenemos un hundimiento del Prestige, pues será el nuevo Prestige o el Prestige 2.0. Pero al fin y al cabo, el caso es que se volverá a hundir aquí. El barco este, evidentemente el paso de un barco va a salir mal y se va a acabar hundiendo. No, va a ser el Prestige. Porque se va a acabar hundiendo y aquí volveremos a tener un montón de residuos que por fin estamos consiguiendo limpiar la costa. No va a servir para nada porque, aparte que estamos ensuciando esta parte ahora, se va a hundir aquí y va a haber más suciedad todavía. Se juntarán las dos focos de suciedad y se irá todo a parar a Mainador y la gente va a acabar súper cabreada con nuestra dirección de... Con la forma en la que hemos llevado toda esta situación. Pero bueno, hasta entonces, sigamos comprando votos. A lo que vamos. ¿Dónde tenemos lo del barco? Transporte. Barco, ferry. A ver, hay que plantarlo aquí. Y no tiene que estar al lado de ninguna carretera. Un momento, ¿qué es esto? Hola. Ah, esta es la ruta. Hay rutas marítimas. Ahora lo entiendo todo. Vale. Pero bueno, van a ir para allá. A ver, lo vamos a plantar más o menos por aquí. Pero tenemos un problema. Imagino que necesitarás una carretera o qué. Vale. Esto tiene su propia zona de carretera. Podemos hacer un desvío desde nuestra carretera hasta la zona de ahí. No tienes energía ni tienes nada, ya lo sé. Pero tenemos nuestro ferry. Para empezar, algo es algo. Vamos a poner aquí un pequeño desvío y que salga hasta aquí. Estupendo. Parece una postal. Y, por supuesto, vamos a plantar palmeras alrededor. Por lo menos para tapar la zona del desvío. Vamos a poner unas cuantas palmeras para decorar. A lo mejor podemos poner más cosas. Aquí podemos poner casas o algo. Podemos ampliar esta zona de aquí y poner casas y conectarlo con esto de aquí. Pero la zona del ferry hay que decorarla así más o menos. Aunque está en la pendiente más inclinada del mundo. Vale, que por lo menos se disimule un poco. No voy a ponerme a poner muchos árboles porque ya digo que me puedo tirar toda la vida plantando árboles. Pero aquí en medio podemos poner algún parque o algo. ¿Algún parque pequeño? ¿Un parque japonés? No, no pega ni con cola. ¿Un campo de fútbol? ¿Qué es lo que estoy...? ¿Parque pequeño? Vamos a poner un parque aquí. Cabe más o menos justo. O sea que sí. Y no pega ni con cola, ¿eh? Pero ni con cola. Pero ahí se va a quedar. Ya veré cómo decoró esta zona de aquí eventualmente. Puedo poner algún edificio así grande o alguna cosa. Pero lo importante es que necesitaré electricidad. Y esto no me conecta por los pelos. Como voy a ampliar esta zona de aquí. Es lo que voy a hacer ya. Así no hace falta que tire el agua. Así la voy a tener que tirar. Pero electricidad no. A ver. Me sobra aquí más líneas de agua que nada. Vale. Ahora, una pequeña carretera. Vamos a ampliar más la zona de esta de aquí. Y me estoy planteando cómo hacerlo todavía. Creo que voy a poner un barrio. Más o menos hasta ahí. Una línea recta hasta ahí. Tenemos aquí ya una zona más para construir. Por aquí, quiero decir. Y a lo mejor puedo poner una curva. Hasta esa intersección. Sí, ¿por qué no? Y la ciudad puede llegar hasta aquí. Y aquí que hay un desvío para salir para allá. Lo único que no me gusta es cómo ha quedado. ¿Algo así? Sí, no veo por qué no. Ya le he vuelto a dar al botón. Que me cago en... Estoy liando pardísima, maldita sea. Vale. Ahora. Y aquí puedo construir. Y eventualmente se me unirá la energía con eso, yo creo. Pero vamos a terminar de hacer esta zona que aún no está terminada. Más o menos. Y ahí puedo juntar la ciudad. Con la zona del ferry. Y aquí puedo construir un barrio o lo que sea. Puedo plantar aquí unas cuantas callejuelas. Y ya está. Y tenemos barrio. Seguramente lo puedo poner desde aquí. Algo así tal vez. Algo así tal vez. Un barrio sinuoso. Donde va a estar... Nuestro paseo en ferry. Y supongo que voy a poner de... Vamos a ver qué zonas ponemos. Podemos poner zona comercial. Para empezar que nos falta justo aquí. En la parte que va a tocar al ferry. Y el resto lo puedo poner de viviendas por ahora. Y luego ya se me ocurrirá algo. El caso es que conecte la energía. Sin tener que comernos mucho la cabeza. Por ahora sí. Y ya veremos cómo conectamos todo. Todo lo demás. Bien. Una cosa hecha. Ya tenemos barcos. Aunque no está ni cerca del agua. Vamos. Ni por asomo. Los barcos no sé cómo van a llegar hasta puerto. Pero... Y esto lo podemos aumentar eventualmente. Podemos poner aquí otro ferry o algo. Tenemos para poder aumentar eventualmente. Ups. Pero ya tenemos por lo menos un barco. Cuando se une la energía. Que ya está unida. Suficiente. Bien. Y por ahí ya ampliamos la zona esta para el ferry. Ahora. Lo que esperaba es haber llegado a 60.000 ciudadanos hoy. Pero ni de coña. Nos hacen falta muchísimos edificios más. O sea que hay que preparar esta zona de aquí. La zona esta de aquí hay que prepararla pero ya. Y he pensado que lo primero vamos a poner aquí más comercio. Para separar el barrio pobre del barrio normal. Y vamos a poner aquí... Vamos a ver qué podemos poner. Lo primero. Oficinas. Por aquí seguramente. Voy a empezar a ampliar la zona esta de aquí de arriba que aún no tenemos. Tenemos toda la ciudad salvo la parte de aquí arriba. Y ahora que me he dado cuenta antes de nada. Vamos a poner las callejuelas intermedias. Que no están puestas aún. A esta lo podemos unir. Vale. Y tengo que ver mis servicios como están. Es lo único. Porque a lo mejor no están todos como deberían. Pero eso ya me preocuparé más tarde. Primero voy a poner simplemente zonas y ya está. Barrio residenciales a montones. Ahí joder. Las calles. Hay que aprovechar más el espacio. Estas zonas no están aprovechadas nada de nada. Un par de barrio residenciales por lo menos ahí. Y tal vez... Zona comercial donde puedo meter. No quiero que se me junten muchas zonas comerciales con zonas residenciales. Entonces... Supongo que puedo poner aquí comercio. Tal vez. No será la peor idea del mundo. Y ahora ya no me piden tanto por lo menos como antes. Pero aquí vamos a poner una zona comercial grande. Aunque probablemente esto luego lo remodele. Y aquí vamos a poner más edificios de oficinas. Y ya no me piden tanto como antes. Y aquí también más zona residencial. Vamos a ampliar esto poco a poco según me vayan pidiendo... La gente que quiera ya por fin venir a la ciudad. Después de tanto tiempo. Nuevos residentes. Aunque estamos perdiendo 191 a la semana o al mes. No lo sé. No sé por qué. Porque tenemos aquí una nueva superzona especial. Seguramente sin ningún tipo de educación ni de nada. Pero que eventualmente ya le pondremos los servicios. O sea... Por servicios me refiero... Efectivamente a letrinas. Para que pueda la gente cagar a gusto. Y aparte... Yo que sé. Más cosas de interés turístico o lo que sea. Pero bueno. Por ahora esta zona está más o menos. Esto está súper mal hecho. Creo que voy a poner una... Parado de circunvalación por aquí. Y no tenemos energía por ahí. La gente ha querido venir antes de cuando debería. La zona esta ya está más o menos planteada. Para que tenga más efic... Para que me quepan más casas ahí. Ahí súper... Pegadas una a la otra. Y esta zona está ya más o menos planteada. Pero sobre todo necesito edificios de viviendas. A montones. Es lo que más. Y aquí a lo mejor podemos poner un poquillo más de gueto. La última frontera del gueto. Al lado del cementerio. Vale. Pero enfrente del campo de fútbol. O sea que seguro que aquí la gente se va a mudar corriendo. Es la mejor zona del peor barrio. Y por aquí también. Ahí. Pegando al campo de fútbol. Que es evidentemente la zona... El centro neurálgico del gueto. El campo de fútbol que la gente se puede echar ahí unos partidos... Así en un momento y ya está. Esta va a ser la zona principal. A lo mejor debería poner una calle de estas... Para poder ir caminando. No recuerdo dónde estaban. En parques y caminos. Caminos. Puedo poner un camino de tierra o algo así. Para que la gente venga desde aquí. Y pueda... Esto no sé cómo lo he puesto. Que lo he puesto mal. A ver. El camino de tierra. Vamos a ver. Este espacio ya está ocupado. Ah, sí. Qué demonios. Un poco irregular, pero... Que puedan llegar por lo menos ahí al campo de fútbol. La gente que se mueve a ese barrio. Y ponemos más árboles para ocultar el hecho de que el camino es... Asquerosamente poco simétrico. Y ya está. Nadie se ha dado cuenta de nada. Vale. Unos cuantos árboles para ocultar... El barrio este. Que nadie se dé cuenta. Y ya está. Y voy a dejar de poner árboles, como ya digo. Pues si no, no termino nunca. Vale. Me he dado cuenta del problema de por qué no tengo más límite de población. Decía que iba a poner el tiempo en rápido. Y no he puesto el tiempo en rápido en ningún momento. De hecho, lo he parado la mayoría del tiempo. Y he plantado demasiadas pocas palmeras. Pero eso es otro problema que tengo yo. Vale. Por ahora, más o menos, estamos ampliando un poco más. Luego también tengo esta zona de ampliación. Eventualmente, cuando compre este cuadrado lo podré hacer. Y me piden más residencial. ¿Se ha mudado la gente al gueto? ¿Eso va a ser? Eso es. Se está mudando la gente al gueto. Eso es el baremo de si piden la gente... Tenemos demanda de población o no. Si la gente está tan desesperada que tiene que venir a vivir al gueto. Es que, efectivamente, lo estamos haciendo bien. La gente quiere venir a vivir a la ciudad. Y me están pidiendo más comercial a casco, porro. Más comercial. Mira, nuestro primer ferry. ¿Puedo verte? ¿A dónde vas? ¿Crucero? Estupendo. Podemos verte desde dentro del barco. ¿Puedo renombrarte? Tú vas a... Espérate, lo primero. Puerto. Vamos a poner puerto del Prestige para que se sepa. Quieto, no corras. Y el barco de crucero este va a ser el Prestige. 2.0. Fantástico. El barco verde. Es nuestro barco que, efectivamente, tenemos todas nuestras esperanzas puestas en él. Casi se estampa ya con este. Van bien. Están haciendo un buen trabajo de estamparse por ahí. O sea que, por lo menos, el Prestige está ahí. En boca de todos. Y... ¿Cómo aparcan? O sea... ¿Podéis entrar los pasajeros ahí siquiera? ¿Entran en la parte de arriba? O sea... Está el nivel de agua muy bajo por la presa. Madre mía, qué maniobras están haciendo. Están borrachos esta gente. Confío que, efectivamente, inevitablemente se acaben estampando. O sea, es cuestión de tiempo. La gente se va a tener que acabar esclavando aquí y tendremos por fin nuestro nuevo hundimiento del Prestige para volver a llenar esto de chapapote. Y ahora que ya por fin estamos despejando esta zona de aquí, no puedo esperar para poder tener más y nuevo chapapote. Pero hacen unas cabreuras. Se pueden derrapar ahí. Se pueden hacer ochos levantando agua, mojando a todos los turistas que están por ahí fuera. Esperando al barco, pues son unos irresponsables. Y estas cosas se me deberían estar haciendo el bulldozer automático, ¿no? Espero que sí. Vale. Me piden un poquito de comercio. ¿Dónde tengo alguna zona comercial que pueda ampliar? Por esta nueva expansión, ¿eh? Vamos a poner aquí un poco más de comercio, yo creo, en lugar de residencial. De baja densidad. Y a ver si me piden más residencial eventualmente. Y luego tendré que mirar mis... Mi demanda. O sea, que me pide la gente que construya y todo eso. Pero por ahora esto está más o menos apañado. Pues no sé si vamos a tener tiempo a hacer mucho más. Yo creo que por ahora con eso está bien. Tendré que hacer algún fuera de cámara, alguna remodelación o alguna cosa. No ampliaré más. Efectivamente no compraré las siguientes zonas. Y a ver si el próximo día ya por fin podemos... Aunque ya podría a lo mejor empezar a hacer el monte Fuji. A lo mejor el monte Fuji debería ser nuestra zona energética principal y no aquí. Aunque ya he movido aquí todos los cachivaches. Lo que sí que he pensado es que a lo mejor cuando pueda comprar el resto de recuadros... Tendré que mover la zona energética. La zona energética no. La zona de residuos. Porque hombre, va a estar feo que este... Todos los residuos que tenemos aquí almacenados van a acabar yendo a mainador. A lo mejor mover la zona más para afuera. La zona de vaciado de residuos por aquí. ¿Qué está pasando? ¿Se me han quemado la mitad de las casas o qué está pasando aquí? La gente necesita trabajadores a montones. Tenemos muchísimos problemas. ¡Faltan trabajadores! ¿Por qué? ¿Dónde? O sea, analfabetos tienen a casco porro. Es que el gueto pilla un poco lejos. Y a lo mejor los universitarios no quieren cortar árboles. No sé por qué está esto en pausa. Pero me están faltando trabajadores aparentemente. No me piden mucha residencial. Pero claro, aquí es la zona más o menos de los listos. Y no quieren venir a cortar árboles. Pero eventualmente ya pasarán por el aro. No están construyendo el resto de zonas que les puse. Aún falta por aquí construir por el medio. Pero bueno, el parque de Yellowstone por lo menos está ahí más o menos. Vale, pues no sé si voy a cortar ya. Va a ser corto el live stream este. Ya lo avisé que iban a ser cortos estos live streams. Pero no tenemos mucho más que hacer. Aparte de que a lo mejor tengamos los cadáveres saliéndonos por las orejas. Pero ya me están construyendo por esta zona. Lo cual está relativamente bien. Creo que voy a construir un poco más de residencial para terminar. Pero vamos, que no lo veremos florecer hoy seguramente. Vamos a construir un poco más de oficinas en uno de estos recuadros. Y más residencial. De alta densidad siempre. Por la zona esta ya es la zona moderna, tecnológica. Y vamos a ver. ¿Algún servicio necesitáis por aquí? Hospitales. ¿Estáis todos enfermos? Oh, Dios. Esperad. ¿Por Dios. Especial es el canal del Laval. ¿No te deja llevando el trozo seguro? ¿Eno te llegó al знать o lixar del Tago? Vale No ha pasado nada Se me ha caído la pantalla verde O sea, está como mal sujeta Que de todas formas Lo que quería decir Es que creo que vamos a cortar aquí A lo mejor necesito más tratamiento de residuos El uso de vertedores está al 40 y pico por ciento No debería necesitar mucho más Pero tal vez Replanteo un poco la organización de la ciudad todavía Haga algún cambio más Y no sé Yo creo que Por ahora esto está más o menos Tenemos ahí nueva zona energética Y esto cuenta como uso de basuras Porque está en azul Va, lo que sea A ver Vamos a ver la vida Para terminar vamos a ver Algunos de los trabajadores de la planta energética O del recogida de basuras Es recogida de basuras Vamos a ver por qué tenemos tantos problemas de basuras Vamos a ver qué demonios hacen la gente Que... De nuestro... De tratamiento de basuras Porque es evidente que están Madre mía La subida esta es mortal No sé cómo luego pueden ver El semáforo va a parar ahí No vemos nada Porque tienen aquí los limpiaparabrisas Todo en medio Y a ver qué es lo que hacen Porque o sea Las basuras van regular Hay millones de semáforos Por aquí dentro de la ciudad Este se ha saltado uno Pero como si no pasara nada Y ahí se ha colado entre medias El tráfico es un poco regular en mi ciudad Creo que el tráfico debería ser una de las cosas Que debería mirar eventualmente No van así tampoco ideal Muchísima gente Madre mía Se ha colado De verdad Luego claro La gente no llega a su destino No sé ni por dónde están De la ciudad Todos los semáforos en rojo Madre mía Esto es como albacete Están los semáforos programados Para que te pillen en rojo Sí o sí Es absurdo Madre mía Menudo giro más peligroso Y... Estupendo Madre mía He atropellado dos o tres Acá ahora súper rápida No sé ni por dónde están No reconozco mi ciudad Ha crecido bastante últimamente Y hay más gente que en la guerra Y aún así no son suficientes Y se están yendo cada vez más Se están yendo 87 ahora 135 ¿Pero por qué? ¿Qué os he hecho yo? ¿Queréis más cementerios? ¿Queréis quemar cadáveres? Me da lo mismo Tomar ¿Queréis una quemadora de cadáveres Al lado de la universidad? Para que podáis quemar Yo que sé Banderas O algo así de la ciudad Súper republicanos Protestantes asquerosos Que no recogen la basura Y os quejáis No sé ¿Qué es el problema Que tiene la ciudad ahora mismo? Disponibilidad del crematorio Está regular Efectivamente la gente Quiere No puede esperar Para quemar más A sus cadáveres Por aquí En este barrio No tenemos ningún crematorio Así que Ya es lo que vamos a poner A quemar a vuestros cadáveres Chicos ¿Y alguien más quiere? Tenemos pocos crematorios A poner un crematorio aquí En esta esquina Totalmente Porque sí Ah, toma por saco Y los cementerios están bien Aunque debería plantar otro eventualmente No sé Por esta zona nueva No tenemos cementerio Pues arreglado Ah, por un cementerio He puesto las calles Lo justo lo suficiente de estrellas Para que no quepa el cementerio ¿Te lo puedes creer? Vale Por aquí vamos a poner otro cementerio Venga Ya está Fabuloso Por lo menos Que tengamos los cadáveres por ahí Pero están muriéndose la gente a patas Y no sé por qué Creo que no es porque El agua está en una buena zona No está contaminada esa zona El Prestige O sea, todavía no se ha hundido Eventualmente lo acabará haciendo Como es natural Pero todavía no O sea, que no sé cuál es el problema Pero ahora sí Después de decirlo 20 veces Vamos a cortar aquí Y el próximo día ya Más movidas de estas Así que Así que nada Madre mía Se va a liar parda Pero bueno Cuando pueda comprar más zonas A ver si para el próximo día Puedo comprar más zonas Siempre que la gente se deje de ir Que descubra cuál es el problema Y se deje de ir la gente Desbloquearé la zona Esta zona de aquí Cambiaré esta rotonda Por llamarlo de alguna forma Tengo que poner otra rotonda aquí Que todavía no he pensado cómo hacerla O sea, que aún nos quedan cosas que hacer Y probablemente Terra Mítica La reformaremos Para que sea Otra zona industrial Seguramente Ya eso lo es un poco Pero prácticamente nada Hay cuatro edificios mal puestos aquí Las cuatro zonas ahí Puestas así A voleo Y me están pidiendo Residencial a casco porro Que voy a aprovechar No voy a tardar ni un segundo En cuanto por eso de ahí En poner Porque lo importante ahora mismo Es que tengamos Residentes a Cholón Necesito habitantes Que por algún motivo Ah, mira La están midiendo 90 90 cada semana De una o 100 O sea que La gente va y viene Según les apetece Es lo que tienen las ciudades turísticas Hay mucho flujo de población A veces La temporada está muerta Y no viene ni Dios Luego vienen Chorrocientos de una Y te colasan Todo el tráfico y todo Que seguramente Eso sea uno de los problemas Más grandes que tengamos ahora mismo El tra... Wow Un momento Esta calle la empecé a mejorar Y luego no la terminé de mejorar ¿Eh? Se me ha quedado una calle aquí Coja Eh Así está Bien Tiene carisma Wow Wow El tráfico es una mierda Pero fatal Hostia Esta de aquí Esto es un problema De los grandes Esta nueva rotonda que hice La gente ya no viene a esta rotonda Casi nunca Vienen nada más que a esta Incluso se salta en esta rotonda Para venir para acá Se solucionará un poco el problema Cuando ponga otra rotonda intermedia aquí La gente que venga de un camino Entrará por este lado Y la gente que venga de otro Entrará por el otro Pero ahora mismo Esto es la muerte Y lo quiero cambiar El diseño Quedó súper fatal Así que nada Voy a cortar aquí Ahora sí Ya no hay más remedio Que quieto Quieto Guardar partida Eurovegas 6 Eh Eh Ah no Eurovegas 6 ya tenemos Aparentemente Eurovegas 7 Eh Con subtítulo Eh No se me ocurre Eurovegas 7 ¿Cómo era la película La película de Fast and Furious 7? Eh Furious 7 Eh Vegas 7 Vegas 7 Lo pongo en inglés Vegas 7 Estupendo ¿Guardar Steam Cloud? ¿Por qué no? Guardar Fantástico ¿Fantástico? Eurovegas remodelada Ahora ya por fin Me queda un poco para remodelarla Pero ya pasaremos Al Monte Fuji Y a Y a Mainador En cuanto podamos Y mientras tanto Seguiremos despejando de mierda Esto por Dios Cosa más asquerosa Después de llevar ahí Años y años Se va a ir por fin La cosa esta de mierda De ahí Pero bueno Ahora sí Nos vemos el próximo día Adiós Adiós